Y como ya les contábamos, el presidente Duque acaba de anunciar que el crecimiento económico de Colombia en el primer trimestre de 2021 fue positivo. Laura Cifuentes, desde la Casa de Nariño, detalles de este anuncio que en un momento de crisis como el que vive en este momento el país, pues es un anuncio sin duda importante. Adelante. Paula, muy buenas tardes. Efectivamente, es un anuncio esperanzador. Dice el presidente que es el momento de empezar a caminar en la recuperación y reactivación de la economía. Por eso ha insistido en el llamado a que cesen los bloqueos y dijo que el gobierno reiteró ese llamado, que el gobierno está listo para negociar con el Comité del Paro. El año pasado pusimos en marcha el programa de reactivación. Y hoy podemos decir que en el primer trimestre del año 2021, el crecimiento de nuestra economía fue positivo, por encima de todas las expectativas. ¿Eso qué quiere decir? Que la recesión como tal ha terminado y empieza la senda de recuperación de nuestra economía. El reto que tenemos todos los colombianos es que esta reactivación siga dinámica. Otro anuncio importante que también se dio desde acá, desde la Casa de Nariño, tiene que ver con que el país llegó a los 7 millones de vacunados. Esa persona que recibió la vacuna número 7 millones es la maestra Nubia Cuevas de la institución educativa Diana Turbay de Bogotá. Les quiero contar que el gobierno quiere precisamente seguir avanzando en la aceleración del plan de vacunación. Con los privados se tuvo una reunión muy larga el día de ayer. En esa reunión se llegaron a varias conclusiones. Lo primero es que ellos se van a asociar o organizar y a través de una fiducia estarían colocando los recursos necesarios para hacer la adquisición de un lote de vacunas. En este momento existen ya conversaciones con una de las farmacéuticas que permitiría que a través de esa fiducia que ellos constituyan, un acompañamiento por parte del gobierno, una compra a través del FOME, pudieran tener acceso a 2.5 millones de dosis para el mes de junio. Esto es muy importante, serían pagados por ellos y esto también iría a complementar y acelerar el plan nacional de vacunación. En nueve minutos exactamente inicia la reunión entre el Comité del Paro y los garantes de la ONU y la Iglesia Católica para encontrar una respuesta a esta mesa de negociación que propuso el gobierno nacional. Nosotros estamos atentos a esta respuesta y también a las reacciones que se den desde acá, desde la Casa de Nariño. Laura Daniela Cifuentes, Redmás Noticias. Gracias.